... ...a 8.1.info Pues está limitado, como veis a mi espalda, por una vía rápida, por donde tenemos que estar pasando los vecinos y las vecinas de Orcoyen, y no los de Orcoyen, sino también toda la gente que viene a trabajar a Orcoyen y toda la gente que viene a pasear, pues por un cruce, donde no hay una regulación de paso peatonal, y nos tenemos que estar jugando la vida prácticamente todos los días para poder pasar peatonalmente a la zona de Pamplona, para poder acceder a Pamplona. El Ayuntamiento de Orcoyen ya lleva detrás de esto durante, llegan muchos años, igual 6 o 8 años por lo menos. Hemos hecho varias solicitudes a los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra, y bueno, la declaración de intenciones siempre ha sido muy bien, sí, 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 ya vamos a solucionar, pero ya vamos pidiendo la solución durante muchos años y no se pone. Todos los grupos políticos estaban de acuerdo en habilitar partidas presupuestarias para sufragar la obra, que estamos hablando de una obra aproximadamente de unos 400-500.000 euros, pero no se hace efectivo. Al final el Ayuntamiento de Orcoyen lo que quiere es, pues estamos aquí para que se haga efectivo esa partida presupuestaria, pongan esas partidas presupuestarias en los presupuestos de Navarra y se ejecuten en una obra que entendemos que es súper necesaria, que entendemos no, lo es, porque cualquier día va a haber un atropello, va a haber un accidente grave, que lo raro es que no haya pasado absolutamente nada de momento. Como veis, estamos aquí en una concentración, pero no nos dejan acceder a la calzada, no nos dejan cortar el tráfico. Lo que no vale es que nos dejen concentrarnos aquí, 50 personas que de alguna manera, pues bueno, tiene una repercusión mediática, pero lo que queríamos era que tuviera muchísimo más, ¿no? ¿Por dónde voy? Tengo dos opciones, no sé por cuál de ellas, es peor. No lo veo muy claro, pero sí, tengo que ir a algún sitio, pero lo veo mal. Tengo miedo, porque estos cacharros dan miedo, por ejemplo, o sea, y no tengo nada claro cómo voy a pasar, pues bueno, ya pasaremos, pero está mal, está muy mal. Esta mañana los forales nos han vuelto a insistir que no se puede pisar la calzada. Pedir lo que llevamos pidiendo desde hace muchísimos años, que es que nos hagan una pasarela peatonal, bueno, una pasarela, el gobierno de Navarra dice una pasarela, a nosotros no nos da igual, como si nos ponen un paso de peatones con semáforos o lo que sea, un paso seguro para poder ir andando desde Orcoyen a Pamplona andando en bici. Encima, algunos vecinos de este pueblo han tenido que pagar multas por pasar por una zona donde no está permitido el paso, que ya nos parece el colmo, porque es la única manera que tenemos de pasar a Pamplona. Entonces, no solo que nos jugamos la vida, sino que encima, pues si está la Guardia Civil delante, pues nos podemos llevar frente a una multa. No tiene mucho sentido que nos permitieran hacer una manifestación exactamente igual que la que íbamos a hacer hoy, en marzo, y ahora, en noviembre, nos digan que no, por motivos de seguridad. Con lo cual, los motivos de seguridad no nos sirven. No entendemos por qué en marzo sí y ahora no, a no ser que resulte que la rotonda ahora, el acceso a Pamplona, esté cerrado y, claro, se arma mucho caos para entrar a la Volkswagen y ya resulta que se va a hablar más caos. Y si esa es la razón, pues nos la podían decir, pero que no nos digan que las razones son de seguridad. Y encima nos hablan ahora de seguridad cuando nosotros pedimos una pasarela por razones de seguridad. Entonces, es doblemente indignante y, la verdad, estamos un poco enfadados. Y, bueno, ahora que están tramitándose los presupuestos del 2019, pues queremos estar en la calle y les vamos a recordar que nos prometieron una cosa y que a nosotros las palabras bonitas no nos valen porque se las lleva el viento y ya, pues llevamos con esta lucha 10 o 15 años y ya estamos hasta las narices de palabras bonitas de unos y de otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!